ahí busque en su biblia daniel capítulo 6 y su versículo 1 que dice de esta manera ya lo tienen dice así la palabra del señor daniel capítulo 6 verso 1 pareció bien a darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado pero daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino dice ahí la palabra del señor ahí vamos a dejar la lectura oramos y le damos gracias al señor padre te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno tú eres amoroso y cuando señor estamos en tu presencia nosotros recibimos de tu palabra de manera señor que en esta hora te pido que tú nos ayudes para que tú dios todopoderoso nos ayudes señor a entender tu palabra en el nombre de jesús amén pueden sentarse en esta hora gloria sea el nombre del señor en esta en esta mañana quiero que hablemos sobre la palabra del señor y cuántos están bendecidos hermanos ok bien esta mañana quiero hablar sobre un tema donde nosotros podemos entender que somos personas somos una familia de dios que ha llamado para servirle por lo tanto en esta mañana vamos a hablar sobre este tema cerrándole boca a leones amén cuántos se animan hermanos a cerrarle la boca a leones que se levantan contra su vida contra su familia contra su negocio contra contra su vida espiritual cuántos están dispuestos a hacer eso amén bien ok esta mañana creo que dios nos llamó a nosotros para para grandezas dios te llamó a ti para que nosotros estemos en lugares altos en lugares celestiales dios nos llamó para eso pero esta mañana hermanos vamos a ver cómo nosotros podemos entrar y llegar a esos lugares donde dios nos ha llamado a nosotros donde el padre nos ha llamado a nosotros donde debemos de estar hoy en día la humanidad hermanos se encuentra en un estancamiento un estancamiento donde la persona no crece en las áreas de sus vidas por qué razón porque han llegado leones a querer devorarlos porque la biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar dice la biblia entonces el enemigo llega para querer devorar a los hijos de dios a querer devorar a la humanidad por qué razón porque la humanidad se deja porque la humanidad no se da cuenta que dios quiere levantarnos y la persona por tanto la persona está en un estado de estancamiento no sale del lugar donde está no sale de donde está estacionado lo que decía la otra vez el estancamiento no hace a que la persona siga adelante no hace a que la persona retroceda sino que el estancamiento hace a que la persona se hunda es peligroso estar en un estado de estancamiento es 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 peligroso estar en un momento de de parálisis espiritual y parálisis en todos los sentidos es es un peligro por qué razón porque cuando la persona se paraliza no no puede hacer nada ni para adelante ni para atrás ni por los lados no puede hacer nada entonces se encuentra en un grave peligro por qué razón porque si la persona se encuentra en un estado de parálisis cualquier cosa que pueda querer llegar a dañarlo será dañado por qué porque no tendrá cómo defenderse no hay manera cómo defenderse porque está paralizado está estancado está estancado y donde hay estancamiento siempre hay entonces peligro y donde la persona se estanca es cuando cuando hay lodo que lo detiene y no le permite salir adelante entonces hermanos hoy en día nosotros podemos entender que el enemigo ha venido para querer para querer este el enemigo ha venido para querer estancarnos el enemigo es como león rugiente buscando a quien devorar de manera que esta mañana esta mañana vamos a ver algunos puntos como nosotros podemos sobrevivir a los leones cuál es la manera correcta que nosotros debemos de o cuál es la manera correcta como vencer a los leones cuál es la posición que debes de tener cuando enfrentes leones en los estudios que he tenido sobre los leones la actitud de un león la actitud como hace el león el león cuando va pasando en el lugar donde está en la selva o en el desierto cuando lo ven todos los demás animales la actitud de esos animales es huir huyen huyen pero el león sigue ahí sin huir aunque haya hayan tigres aunque haya hienas aunque hayan chacales aunque hayan elefantes rinocerontes o cualquier tipo de otros animales más grandes que él está pasando ahí tranquilo él no huye sino que los demás animales huyen cuando ven su presencia en ese lugar pero ahora bien la palabra del señor dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar por qué razón toma una actitud del león porque un león hermanos este cuando agarra su presa lo agarra y no lo suelta y de esa manera el enemigo a veces llega para querer agarrar y querer devorar a la persona para que la persona sea dañada pero aquí en la palabra del señor nos dice hermanos resistir al diablo y de vosotros huirá amén es decir que nosotros debemos de resistir nosotros tenemos que tomar una posición de resistencia repita conmigo resistencia ok como nosotros vamos a obtener resistencia las personas los atletas los que practican algún tipo de deporte para que ellos tengan resistencia tienen que pasar por muchas pruebas mucho entrenamiento mucha preparación también entienden que necesitan alimentarse de una manera correcta no comen cualquier cosa sino que ellos tienen que pasar por muchas pruebas como les decía mucha preparación y entonces ellos llegan a tener resistencia imagínense los que corren por ejemplo los atletas que corren una maratón de 42 kilómetros hay que tener mucha resistencia para aguantar correr 42 kilómetros y no es fácil correr eso en tan poco tiempo es hermanos es entrenamiento tras entrenamiento para que ellos puedan tener una buena resistencia imagínense si nos dijeran a nosotros que corramos de aquí a la Westheimer yo creo que solo llegando ahí en la Hillcroft algunos ya sacando la lengua porque porque no hemos entrenado no hemos tenido una preparación entonces pero aquellos que han tenido una preparación tendrán resistencia de manera que para poder enfrentar al enemigo es necesario que nosotros podamos tener resistencia pero para resistir es necesario que nosotros nos sometamos a un entrenamiento ahora el entrenamiento espiritual que nosotros necesitamos es buscar de Dios es buscar de Dios en oración es leer su palabra es acercarnos a su palabra para que de esa manera nosotros podamos sobrevivir a los ataques del enemigo de esa manera nosotros vamos a tener resistencia por eso dice Santiago resistir al diablo y de vosotros huirá amén es decir que no debemos de huir si nosotros en algún momento sentimos que el enemigo o somos atacados por el enemigo no huyamos no debemos de huir sino que hay que tomar una posición de resistencia y resistir y aunque el enemigo lo está empujando a uno para querer botarlo y querer este tal vez derribarlo a uno pero uno tiene que estar ahí en una posición de resistencia y cuando el enemigo vea ay yo pensé que este era fácil yo pensé que era fácil derribar a este pero cuando vea en ti una resistencia que tú no te dejas resistir significa que no te vas a dejar fácilmente por eso hay algunos que dicen ah para que me para que hagas eso primero sobre mi cadáver eso es decir resistencia no huir eso significa cero cobardía porque también el apóstol Pablo dice que Dios nos dio un espíritu de valor de resistencia y no un espíritu de cobardía sino que espíritu de valor y de dominio propio que significa dominio propio hermanos cuando el enemigo te está empujando para querer derribarte cuando el enemigo está tal vez ahí queriendo derribarte de repente tú sientes que ya no puedes que ya no tienes fuerzas entonces tú le dices tú te dices a ti mismo tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú no tienes miedo tú eres fuerte por eso la biblia dice diga el débil fuerte soy eso es resistir eso es resistencia y aunque ya no tengas fuerzas pero como dice un salmista levanto mis manos aunque no tenga fuerzas también entonces eso es resistencia eso es resistir eso es aguantar y eso es eso no es acobardarse sino que cuando el enemigo ve que tú resistencia entonces cuando él vea que no puede contigo entonces de ti va a huir con la cola entre las patas va a huir amén porque 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 nosotros hermanos estamos en las manos del Señor ahora bien si nosotros nos damos cuenta cómo es un animal esos esos leones cómo son estos animales un león en primer lugar es grande es fuerte es es feroz también es aterrador por eso hermanos los animales cuando ven pasar a un león huyen porque es un animal aterrador también tiene unos colmios gigantescos y también garras afiladas y muy cortantes es decir que dañan esas garras hermanos por eso muchas personas cuando tienen luchas cuando tenemos luchas con los con el enemigo muchas personas se sienten heridas porque satanás hermanos tienen garras cortantes que hieren pero más sin embargo el que está con nosotros que es nuestro padre celestial es más grande él es el poderoso gigante de manera que no debemos de temer no debemos de tener miedo porque él pelea por ti él pelea tus batallas yo no sé qué batallas estás pasando este tiempo pero quiero decirte que no está solo el padre está peleando por ti el león de la tribu de judá está peleando por ti pelea por ti no está solo no está sola el señor está con nosotros de manera que no tengas miedo amén no tengamos miedo en jeremías capítulo 9 verso 8 dice saeta afilada dice dice aquí es la lengua de ellos engaño habla con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas entonces hermanos así es el enemigo a veces dibuja bien las cosas de manera que tú te desenfoques de las cosas de Dios pero más sin embargo el enemigo trabaja de esa manera para querer engañar a los hijos de Dios y también ahí mismo en Jeremías 18 18 dice y dijeron venir y maquinemos contra Jeremías porque la ley la ley no faltará al sacerdote ni el consejo al sabio ni la palabra al profeta venir e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras entonces el enemigo de muchas maneras obra para querer destruirnos pero esta mañana si hay leones que se han levantado contra ti tú tienes la autoridad de venir y taparle cerrarle la boca a esos leones hay leones que han hablado mal de ti hay leones o hay leones que se han levantado para para hacerte sentir menos pero quiero decirte que la palabra del Señor dice que nosotros somos especial tesoros para Él eso es lo que tú eres para el Señor no lo que tú escuchas por ahí que hablan de ti no es lo que la gente dice de ti que eres sino que tú eres lo que papá dice de ti que eres especial tesoro para Él porque no le das un fuerte aplauso al Señor en esta mañana dice ahí mismo en Daniel capítulo 6 en el versículo 8 dice ahora oh rey confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y que dice y oraba y daba gracias aquí es muy importante este versículo de la palabra del Señor y luego sigue diciendo el siguiente versículo daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real no has confirmado el edicto cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti oh rey se ha echado en el foso de los leones respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti oh rey ni acata el edicto que confirmaste sino que tres veces al día hace su petición cuántas veces oraba él tres veces al día dice cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta que hasta la puesta del sol trabajó para librarle pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas oh rey que es ley de media y de persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo Daniel a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase ok Daniel que era un profeta de Dios ahora bien los profetas de Dios hermanos son un peligro para el enemigo ahora repita estas palabras conmigo yo soy un profeta y represento a Dios en esta tierra ok usted es un profeta ahora porque cree usted que se levanta a veces guerra contra ti a veces hay confusión en ti a veces estás confundido porque razón porque el enemigo quiere destruirte porque el enemigo quiere meterte en el foso de la desesperación para que estando en ese foso de la desesperación si no tienes a Dios en tu corazón entonces el enemigo el león vendrá y te va a devorar algunos de ustedes cuando dije van a ser metidos o pueden ser metidos en el foso van a este va a venir el león y los va a devorar una película pasó en la mente de ustedes ahora Dios no quiere que esto sea real en nuestras vidas y aunque el enemigo se levante contra ti aunque el enemigo quiera meterte en el foso y si en algún momento se te aparece un león delante de ti para devorarte quiero decirte que tendrás la autoridad para taparle la boca a esos leones y tú serás librado porque la presencia de Dios va a estar sobre ti todos los que oran los que buscan de Dios si reciben ataques del enemigo si tú buscas de Dios se levanta guerra contra ti si tú te arrodillas delante de Dios el enemigo se va a levantar contra ti aquí hermanos Daniel oraba tres veces hermanos al día al día y aunque le dijeron no ores a una ley que levantaron que no orasen a ningún otro Dios sino que solamente al rey y cuando esta esta ley este edicto sale allá entonces se le prohibieron a él le prohibieron para que para que él no orase pero más sin embargo hermanos Daniel oraba tres veces hasta con más ganas oraba Daniel entonces cuando hayan problemas que no te desanimes que no te enfríes entre más problemas se quieran levantar contra ti busca más de Dios busquemos más del Señor el problema es cuando se levanta a veces se levantan los leones para querer hacernos daños nos desanimamos y ya no queremos buscar de Dios un error fatal que a veces cometemos como hijos de Dios hermanos cuando hay problemas lo primero que hacemos es ya no quiero ir a la iglesia yo quiero decirte que son leones que se están levantando contra ti para devorarte pero esta mañana es necesario que entendamos que Dios está con nosotros él pelea por nosotros él pelea por nosotros entonces Daniel estaba era un hombre de oración que buscaba de Dios y los enemigos de él se levantaron contra él pero sabes una cosa cuando todos se levantan contra ti cuando todo mundo se levanta contra ti cuando todo todas las cosas como que todo está en contra tuya cuando por aquí vas al norte y todos los del norte están en contra tuya vas al sur lo mismo todo lo del sur está en contra tuya vas al oeste lo mismo todo está en contra tuya y vas al sur oeste o al este o al oeste también encuentras como que todo está en tu contra son vientos que se levantan a veces en contra de los hijos de Dios porque a veces no encuentra no encuentra paz en el mundo Jesucristo dijo este yo les doy paz y no como la paz que el mundo ofrece o como la paz que el mundo da yo les doy paz a ustedes dijo entonces cuando nosotros buscamos del Señor él traerá paz una verdadera paz en nuestras vidas de manera que cuando 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 este hombre llamado Daniel fue metido en el foso de los leones que fue lo que sucedió ahí y aunque hayan personas que levanten falso contra ti y aunque en algún momento hermanos el enemigo te meta en problemas pero sabes ahí en medio del problema Dios va a venir y va a tapar la boca de los leones que sigue diciendo déle ese fuerte aplauso al Señor en esta preciosa hora dice así la palabra del Señor en el verso en el verso 23 entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios dice aquí pero antes en el verso vamos a leer el verso 21 entonces Daniel respondió al rey oh rey vive para siempre dice el 22 mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo amén podemos entender aquí hermanos como Dios pelea por ti como el padre pelea por ti activando sus ángeles a tu alrededor como Dios envía sus ángeles a tu alrededor entonces aquí podemos entender la importancia de tener a Dios la importancia de ser hijos de Dios la importancia de buscar a Dios por cierto quizás nunca vamos a ser perfectos pero hermanos si vamos buscando la perfección a través de la oración entonces Dios ve esa intención esa buena intención que tenemos entonces él peleará por nosotros yo creo que ningún padre va a decir hermanos o va a aceptar a que la gente diga es que tu hijo es bien malo si es tal vez posiblemente es rebelde pero como padre amamos a ese hijo rebelde de la misma manera Dios con nosotros hace Dios lo mismo con nosotros muchas veces le fallamos pero aún así él nos defiende porque él nos compró a precio de sangre en la cruz del calvario amén hermanos cuantos lo creen Dios es bueno y él nos cuida y entonces cuando dice la palabra del señor ahí cuando Daniel le contesta al rey Jehová envió a sus ángeles y cerró la boca de los leones y no me hicieron daño alguno qué poderoso es esto no importa en qué situación te encuentras hoy yo no sé cuáles son los problemas que estuvieras pasando hoy en día yo no sé cuáles son las incertidumbres que hay en tu corazón pero solamente necesitamos buscar de Dios necesitamos encaminarnos a Dios dice la palabra del señor escucha muy bien lo que dice Isaías 54 17 que es lo que hace Dios a tu favor cuando 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 tú buscas de él cuando tú soportas el momento difícil que estás pasando mire lo que lo que dice la palabra de Dios ahora te da un derecho o te da una autoridad de hacer algo y dice así y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová ahora vayamos al verso 15 ahí mismo 54 de Isaías si alguno conspirare contra ti que dice lo hará sin mí el que contra ti conspirare delante de ti caerá qué poderosa palabra hermanos cómo es que Dios cómo Dios nos defiende a nosotros hermanos cómo Dios te defiende a ti no estás solo no estás sola Dios está contigo aquí a esta promesa es para ti o para todos nosotros si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí es decir que no tiene permiso de Dios el que contra ti conspirare delante de ti caerá dice la palabra del señor esto es poderoso hermanos esto es algo que el señor nos da a nosotros para que nosotros podamos podamos entender que Dios está con nosotros ahora Dios te ha dado la autoridad para cerrarle la boca a los leones de qué manera cuando tú vienes y te arrodillas delante de Dios cuando tú vienes y comienzas a orar a buscar la presencia de Dios a buscar la presencia de Dios no importa lo que se levante pero si tú comienzas a buscar y a buscar y a buscar la presencia de Dios entonces saldrás más que victorioso vamos a salir como personas bendecidas pero es necesario que busquemos de Dios Daniel era un hombre íntegro un hombre consagrado a Dios entonces la recompensa es que Dios pelea por ti pero si estamos alejados de Dios ahí si hay un peligro si nosotros abandonamos a Dios y nosotros no llevamos una vida en consagración entonces ahí estamos en peligro necesitamos caminar hermanos conforme a la palabra de Dios para que Dios obre a tu favor para que Dios obre a mi favor es necesario que nosotros busquemos de su presencia esta mañana Dios te ha dado esa autoridad de cerrarle la boca a los leones que se levantan contra ti posiblemente hermanos has estado pensando pero por qué me pasa a mí esto y lo demás yo quiero decirte que si tú oras por eso el enemigo quiere venir a enfriarte para que tú no ores para que tú no busques de Dios pero si tú buscas a Dios vas a entender eso pero dice como les decía lo que dice la palabra dice Santiago resistir al diablo y de vosotros huirá el enemigo va a huir pero necesitamos ser resistentes solamente los que resisten llegarán a la cima solamente los que resisten hermanos saldrán tal vez de ese de ese problema por eso Cristo dijo que fue lo que dijo Jesucristo él dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo amén entonces usted esta mañana o los que estamos acá esta mañana somos personas que el Señor ha llamado para ser más que vencedores cuáles son las cosas que estás pasando cuáles son los leones que estás enfrentando hoy el león más grande que podemos enfrentar en esta vida es el ego es el yo de nosotros necesitamos morir al ego para que entonces nosotros podamos estar al servicio de Dios hay un león que es la carne hermanos que ha dañado a las personas a la humanidad al cristiano y es la carne entonces nosotros necesitamos morir al ego morir al yo porque es ahí hermanos donde nosotros comenzaremos entonces a tener victorias a tener victorias por eso dice romanos capítulo 8 verso 1 y ninguna condenación hay para los que están en Cristo dice para los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu entonces Dios está con nosotros cuando comenzamos a caminar conforme a su espíritu hermanos y aunque se levante guerra contra ti nada nada va a prosperar por qué razón porque Dios pelea por ti amén porque no te pones de pie le pido ahí que me ayuden con el piano yo quiero esta mañana que si que si en algún momento crees que el enemigo se ha levantado contra ti no está solo Dios pelea por ti cuando Daniel fue echado cuando lo echaron ahí en el foso de los leones todo aunque el rey aunque el rey quería salvarlo pero no pudo es decir que aún el rey estuvo en contra en el sentido que él firmó la ley el edicto y todos los demás los sátrapas dice todos aquellos gobernadores que estaban ayudando al rey este se levantaron en contra de Daniel todos 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 ni siquiera uno estaba a favor de Daniel todos odiaban a Daniel pero por qué odiaban a Daniel porque él era superior a ellos porque Daniel tenía autoridad sobre ellos ahora dice la palabra del Señor hermanos que nosotros somos sus hijos en San Juan capítulo 1 uno de los versos del verso 6 en adelante dice que Dios nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios y dice también que nosotros siendo aún un poco menor que los ángeles dice y los ángeles son nuestros servidores imagínense porque Daniel cuando fue metido en el foso de los leones que fue lo que se activó que activó Dios a favor de él un ángel para servirle a Daniel podemos ver la importancia que nosotros tenemos delante de Dios entonces por qué tener miedo si cuando Dios está con nosotros Él está con nosotros así que esta mañana no importa la situación que estés pasando el problema que estés pasando sigue buscando de Dios dobla rodillas delante de Dios levanta tus manos al Señor cantemos levanto mis manos porque estoy seguro que Dios esta mañana nos va a fortalecer Dios tiene algo para ti esta mañana y Dios va a obrar en tu vida vas a recibir nuevas fuerzas esta mañana seas valiente seas fuerte no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas dice Josué capítulo 1 verso 9 esa palabra es para nosotros esta mañana levanta tus manos ahí si veniste con ganas o sin ganas a la iglesia pero te veniste levanta tus manos eso es dile al Señor esta mañana levanto mis manos aunque no tenga fuerza eso es porque el Señor te va a fortalecer esta mañana levanto mis manos gracias Señor Jesús aunque tenga mil problemas si Señor levanto mis manos comienzo a sentir eso es dile al Señor aquí estoy Señor la unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis manos mis cargas se van mis cargas se van nuevas fuerzas Tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos si Jesús levanto mis manos levanta tus manos ahí aunque no tenga fuerzas aunque no tenga fuerzas oh si Señor levanto mis manos cuando levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos 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 oh si Señor mis cargas se van si Señor toda carga se va en el nombre de Jesús nuevas fuerzas eres libre de toda carga en esta hora porque el Padre pelea por ti todo esto es posible todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos levanta tus manos ahí donde estás en esta hora levanta tus manos Padre ahí están esas manos levantadas delante de ti ahí están esas manos levantadas esas manos levantadas Padre muchos están quizás sin fuerzas Padre están en un momento difícil de confusión pero en esta hora Padre esas manos levantadas reciben nuevas fuerzas en el nombre de Jesús recibe nuevas fuerzas no importa como sientas como te sientas como te sientas sea sin fuerzas declara la palabra que dice diga el débil fuerte soy declara que eres fuerte declara que eres fuerte y el Padre trae nuevas fuerzas el Padre trae sanidad el Padre trae un milagro sobre tu vida y hay leones en esta hora que salen huyendo por cuanto eres valiente por cuanto tú le crees a Dios hay leones que se les cierran las bocas ángeles que el Señor activa a tu alrededor activa alrededor de tu familia en el nombre de Jesús esos leones que se han levantado para querer devorarte para hacerte caer en esta hora ángeles vienen y le tapa la boca a los leones y tú sales y tú sales más que vencedor porque Dios conoce tu corazón que quieres servirle que quieres que quieres entregarle tu corazón recibe nuevas fuerzas en esta hora en el nombre poderoso de Jesús Padre ahí están tus hijos necesitados de ti úsalos Señor llénalos que tú pongas de tu santo espíritu en ellos oh santo santo un momento más solo fortalécete en el Señor fortalécete en el Señor en esta mañana fortalécete dile al Señor dame nuevas fuerzas porque con mis propias fuerzas ya no puedo dile al Señor dame nuevas fuerzas porque con las mías ya no puedo Señor dile al Señor y esta preciosa hora te pido que me fortalezcas ayúdame a salir adelante y a salir victorioso de esta prueba Padre dile al Señor no le digas que te quite la prueba sino que pídele para que puedas vencer esa prueba para que tú puedas salir victorioso de esa prueba porque el Señor te ha dado un espíritu de valor y de dominio propio tú podrás tú podrás vencer todo aquello que se ha levantado contra ti todo problema no tiene autoridad sobre tu vida no tiene autoridad sobre tus hijos sobre tu familia no tiene autoridad ninguna sobre ti porque Dios está contigo pero no huyas no te alejes de Dios porque sin Dios sería lo peor que podamos hacer alejarnos de Él el decir ya no quiero más de Dios será el peor error de tu vida porque sin Dios no puedes hacer nada porque sin Dios entonces le das todo el derecho al enemigo para destruirte pero no importa aunque no tengas fuerzas pero busca al Señor busca a Jesús que Él peleará por ti te dará nuevas fuerzas y te levantará Padre muchas gracias muchas gracias muchas gracias bendice a tus hijos si alguien necesita una oración que pueda pasar al frente alguien quiere reconciliarse aceptar a Cristo puede pasar al frente quiero orar por ti si todos estamos bien simplemente en esta hora dile al Señor aquí estoy y te pido que me ayudes dile al Señor en esta hora Padre en el nombre de Jesús gracias en esta preciosa hora tú conoces nuestras necesidades Padre en este momento en este momento gracias